La directiva famosa que en estos momentos está en un proceso de diálogo entre Consejo, Parlamento y Comisión para encontrar el texto definitivo y que previsiblemente será adoptada muy pronto, tiene un artículo, concretamente el artículo 13, que es problemático desde ese punto de vista porque parece incorporar un deber general de control, monitoreo, incluso filtrado de los contenidos por parte de las plataformas online a fin de que éstas eviten tener responsabilidades por violación del copyright. Trasladar la responsabilidad al ámbito de las plataformas sobre la base de criterios jurídicos o de previsiones jurídicas muy amplias, muy vagas, puede dar lugar a bloqueo de gran cantidad de contenidos que en absoluto estarían violando derechos de propiedad intelectual.